Música 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 Estamos asistiendo primero a un acto, a una situación inédita en los 37 últimos años desde que murió el dictador, es decir que se ha conseguido traer hasta aquí a dos torturadores caracterizados, a un miembro de la siniestra brigada político-social y a un tipo que perteneció a la Guardia Civil, torturador, caracterizado, conocido además por la gente que vivió en aquellos años y en años posteriores. Hoy el juez ha llamado a declarar por vez primera en toda la historia desde hace 77 años a dos responsables, a los dos a los que hasta el momento se ha podido imputar por los crímenes y por todo lo que significó la dictadura franquista. Soy querellante, estuve el año pasado en Argentina presentando la querella que había sido formulada por el equipo de abogados que llevan la querella allí en Argentina, Carlos Lepoy que vive en Madrid y Ana Mesutti. Yo fui condenado en uno de los cuatro últimos consejos de guerra que se celebraron en España en septiembre de 1975, a consecuencia de los cuales se produjeron los últimos cinco fusilamientos de Franco apenas dos meses antes de la muerte del dictador. La querella es contra uno de los ministros que formaba parte de ese gobierno y contra el único miembro que queda vivo del tribunal militar que formó el Consejo de Guerra, José Cejas Moedano. Yo represento una situación de víctimas del franquismo y tengo todo el derecho a esos periodistas a contarles lo que me dan ahora, no me estoy manifestando. Quería decir que me parece intolerable la actitud que se ha tenido con la gente que se estaba manifestando aquí. Es un trato radicalmente distinto al que están teniendo en Buenos Aires donde son homenajeadas las víctimas del franquismo cuando están declarando acá dos manifiestos torturadores del franquismo. En todo caso estamos satisfechos con la resolución adoptada, creemos que garantiza que quedarán a disposición de la justicia mientras dure el proceso de extradición. Y esto es un éxito de las víctimas del franquismo que no han cejado en su empeño de conseguir justicia, que han llegado a este punto y que van a por más naturalmente. No, 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 no. Pues hemos conseguido que allá se visualice la barbarie franquista con las propias víctimas de los diferentes sectores afectados por esta barbarie. Desde el exilio, desde los preventorios, desde gente torturada, desde las penas de muerte que infligía el franquismo, desde los asesinatos de posguerra, fosas, por las masacres obreras como las de Vitoria del año 76, e incluso por las masacres de guerra como la del buque Udondo, cuyos 42 marineros fueron apresados en el año 36 en el Ferrol y fulminantemente fusilados en el cementerio sin más. Hemos apoyado la constitución de la plataforma propia argentina. ¿Por qué? Porque hay miles y miles de argentinos que son hijos de exiliados, que se tuvieron que marchar de aquí, escapando de la persecución franquista, y empiezan a testimoniar. Hay más de mil brigadistas argentinos que estuvieron aquí en las brigadas internacionales a quienes les hemos hecho un homenaje. Echarme un fusil al hombro y al monte, irme a pelear. En cuanto a la reunión con la jueza, este era el punto central del viaje, lo que queríamos era hablar con ella para reactivar las videoconferencias, porque aunque nosotros hemos viajado, y que si es cierto es que no todo el mundo, y sobre todo personas más mayores, no pueden viajar. Se ha visualizado también el apoyo institucional, porque tanto el Senado como el Congreso de la Nación Argentina nos ha convocado y hemos sido recibidos por todos ellos. De manera que todo esto hemos conseguido que la jueza lo visualicen directamente por los testigos directos, por víctimas, hijos, hermanos, de todas aquellas víctimas. A mi padre le fusilaron el día 16 de noviembre de 1939, con siete hijos que dejó y viuda. A ver si podemos hacer que lo saquen para poderle hacer un entierro digno como toda la persona se merece. La historia de la querella no es la guerra civil solamente, sino que se extendió hasta el año 75, porque el general Franco murió matando. Fernando Suárez González, ese es uno de los individuos contra el que yo me he querellado en Argentina, porque no he podido hacerlo aquí ante ninguno de los jueces. Que la imputación a Fernando Suárez González y a otros ministros responsables de muchos asesinatos pues siga adelante como está yendo adelante contra dos de los cuatro torturadores a los que habíamos imputado. Yo he presentado la querella por detenciones. Me fui detenido en cuatro oportunidades, en particular por los 14 días que pasé mi segunda detención, que fue durante un estado de excepción. Durante esos 14 días yo no existía, no existía para mi familia, no le dijeron dónde estaba, no existía para ningún abogado, solo existía para mis torturadores, que me sometieron allí a toda una serie de torturas. Cuando yo salí de aquella experiencia, literalmente pensé que habían pasado meses. Las víctimas no pedimos venganza. Lo que sí pedimos es una cosa muy legal, que es justicia. La primera lista de imputaciones fue de nueve personas, concretas, con nombre y apellidos. De esas nueve, cuatro, ya sabemos quiénes son, cuatro policías. Los cinco restantes son tres ministros, Martín Villa, Utrera Molina y Fernando Suárez. Sobre quiénes Mersona, Puchantik, Pablo Mayoral y Andoni Chasco han testificado allí y han aportado pruebas más que suficientes de su implicación en los hechos denunciados. Le hemos dicho a la jueza que va a haber más listas de imputaciones porque hay mucho franquista vivo todavía. Considera urgente la adopción por parte de la justicia española. Es el momento en el que en una causa judicial se siente una verdad judicial que no pueda ser negada que recoja todos los crímenes del franquismo. Algo así como lo que fue en los juicios de Nuremberg de la Alemania nazi que sentaron una verdad que a partir de aquel momento impidió totalmente el negacionismo. Hay un tipo de víctima, los terroristas del TETA el otro tipo de víctima, de los del franquismo ese no cuenta, ese no hay reconocimiento eso no hay ninguna consideración con él y entonces sobre todo, sobre todo lo que yo creo que hay que conseguir es que se sepa la verdad. No perdono no perdono porque ha sido una injusticia nadie se ha acordado de ellos nadie porque Felipe González ha estado mucho tiempo en el poder y no han hecho nunca nada nada nadie no se han acordado de esos pobres infelices que los han matado sin causa y yo me he acordado todas las noches de mi padre como lo habrán puesto de lado, de arriba, boca abajo porque según los iban ejecutando los iban echando a la fuerza pero bueno he venido con mucha esperanza yo no quisiera morirme sin llevarme un hueso de mi padre con un hueso de mi padre y lo leo 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 Gracias por ver el video.